Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, el vídeo de hoy tenía muchísimas ganas de hacerlo porque vamos a probar estas paletitas nuevas de W7, las Vivid en mi caso yo solo tengo esta naranja pero recordaros que sacó tres, está la naranja, la verde y la rosa y son un clon de las de Huda pero veis, yo tengo esta de aquí y estos son los colores que la verdad, la cámara se come muchísimo el color, no se aprecia realmente el color pero son colores bastante brillantes, bastante potentes y son súper bonitos pero bueno, ya los vais a ver en acción en el vídeo y vais a ver la pigmentación, cómo se trabaja y todo eso antes de empezar con el vídeo quiero pediros disculpas porque si veis que de vídeo a vídeo cambia lo que es la luz o cambia lo que es el tono del vídeo, la calidez, el color y todo eso es que estoy jugando un poquito con la cámara estoy intentando buscar la mejor calidad para los vídeos y claro, con la cámara que tengo obviamente no puedo hacer aquí milagros pero pues nada, con la cámara que tengo pues estoy intentando encontrar la mejor opción para mí, la que me guste para mis vídeos así que os pido disculpas por si hay un juego ahí entre vídeos y vídeos de colores y esas cosas y no voy a hacer esta introducción más larga así que os dejo con el vídeo bueno, para ir adelantando un poquito yo ya me he echado el corrector en forma de prebase y me lo he sellado con una sombra en color piel y voy a empezar haciendo la transición con este color de aquí en medio ahora los dos siguientes colores que voy a coger van a ser este y después voy a oscurecer con este es decir, primero este y después este ahora para ayudarme a la transición de este rosa que he puesto ahí hasta el color con brilli brilli que quiero poner aquí voy a utilizar este rosita de aquí vale, a mí personalmente me falta oscuridad en esta parte de aquí como no hay ningún color aparte de este morado de aquí que le dé así un poco más de oscuridad pues yo voy a utilizar un marrón chocolate de otra paleta por ejemplo, de esta misma que estoy utilizando el espejo voy a utilizar este marrón y nada, lo voy a aplicar un pelín por ahí por la esquinita del ojo para darle un pelín de oscuridad al look y ahora para lo que es la parte restante hasta el lagrimal voy a utilizar este de aquí y lo voy a poner con el dedo y creo que para darle un pelín más de intensidad a lo que es el tono de transición voy a usar este amarillo de aquí es como un mostaza bueno, decir que residuo no me ha caído ninguno simplemente me han caído como brillitos aquí pero a ver, eso es normal normalmente las sombras así con brilli brilli un poquito más suelto pues normalmente se caen pero nada, me ha caído un pelín por ahí pero el resto de sombras nada lo que voy a hacer para limpiar un pelín esta zona es aplicar una sombra color vainilla o color crema ahora lo que voy a hacer es terminarme el rostro y ponerme lo que es el corrector para seguir con la parte de abajo del ojo y vuelvo enseguida bueno, ya con el rostro hecho cejas y todo bueno, menos labios voy a utilizar este de aquí morado para lo que es la parte de abajo del ojo y ya para terminar el tema de sombras voy a utilizar este amarillo casi florecente que no sé si la cámara lo captará pero es súper súper amarillo y tiene shimmy lo voy a utilizar para lo que es el lagrimal y no estoy enfocada ahora para el lagrimal bueno y así ya quedarían todas las sombras terminadas antes de pasar con el delineado decir que la paleta me encanta la pigmentación es increíble he tenido que ir porque obviamente yo ya he visto review y eso y había escuchado y obviamente al tocarla sé que la pigmentación es buena entonces he ido como poquito a poco cogiendo el color y construyendo ese color que quería esa intensidad pero eso, decir que es súper pigmentada los colores se difuminan súper bien se trabajan muy muy bien bueno, decir que en cuanto residuo y eso a mí no me ha caído nada en la ojera ni por aquí ni nada cuando he trabajado la sombra la sombra con brillo y brillo obviamente pues a veces no cae ese shimmer pero vamos que se ha quitado así con la toallita y ya está pero por el resto de sombras en mate nada, no ha caído nada así que muy bien y ya para terminar el look me hago delineado en máscara de pestañas y vuelvo enseguida que por cierto si queréis saber cómo me hago el delineado o algún truquillo así para hacer delineado os voy a dejar por aquí el vídeo que subí el domingo pasado que os explico ahí paso a paso cómo yo me hago el delineado en mi ojo ¿vale? y así pues nada por si os puede ayudar o si está interesado nada, os lo dejo por aquí y nada, me callo y me voy a hacer el delineado ahora sí, ya está el maquillaje terminado y he de decir que me encanta me ha gustado mucho el resultado y vuelvo a repetir las sombras se trabajan súper bien y me gusta mucho esta paletita yo tengo la naranja ¿vale? que es así y los colores son estos pero no descarto como dije en el haul no descarto cogerme la verde si la veo porque los shimmer me llaman mucho la atención la rosa ya no me llama tanto la atención pero la verde puede que sí que caiga bueno, lo que voy a hacer es intentar dejaros unas imágenes de lo que es el maquillaje de ojos más de cerca para que podáis ver los colores y ahora sí, hasta aquí el final del vídeo pero no sin antes agradeceros el estar ahí y ver todos mis vídeos la verdad que muchísimas gracias y nada, recordaros que si os queréis quedar en esta pequeña familia os podéis suscribir y así no os perdéis ninguno de mis vídeos y ahora sí, me callo y nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye Bye